Discomóvil Michel de aquí del Merito Turpetlaco Bueno, está el saludo papá Y ahora vámonos rápidamente Rápidamente porque nos dice A ver, haremos el amor Para la muñeca Para la muñeca fea haremos el amor Sin condición, aquí va Toma el teléfono y llama Si un día de listos te da por volver Yo acudiré como siempre al lugar que prefieras Tal vez un cuarto de hotel Con vista al pasado hará que tu piel Vuelva a sentir el calor que guardé con los años Toma el teléfono y llama Si un día la guía te habla de mí De esos momentos intensos de amor desatados Cuando no puedas dormir Pensando en las cosas que has vuelto a sentir Toma el teléfono y llama Yo iré a tu lado Y haremos el amor sin condiciones Haremos el amor a media luz Haremos el amor a manos llenas Un solo corazón se oirá latir Haremos el amor enamorados Haremos el amor de amor de azul Haremos el amor apasionados Como solo tú y yo Sabemos hacer el amor Toma el teléfono y llama No sientas vergüenza de hacerlo otra vez Juro que nunca sabrán Juro que nunca sabrán que tú y yo nos amamos Cuando no puedas dormir Pensando en las cosas que has vuelto a sentir Toma el teléfono y llama Toma el teléfono y llama Juro que no se oirá latir Haremos el amor a manos llenas Haremos el amor enamorados Haremos el amor enamorados Haremos el amor Víctor Estrella que pachó Apasionado Llegó mi amiga la pinche Víctor Buenos días Ven las vi Que llegó mi amiga la pinche Bienvenida ¿Cómo estás hija de Toña? Ahí va Ahí va Ahí va Cuando no puedas dormir Pensando en las cosas que has vuelto a sentir Búscame Yo acudiré como siempre Al lugar donde me quedé A mi carralote de sonido de manera que también ya llegó Todo papá Para Víctor Estrella Para Pasto Sarrión Las chicas del Face Del Face ¿Qué pasa piso Niki? Ahí va Haremos el amor para la muñeca fea Ahí va En nuestro lecho secreto Recordaremos momentos intensos Cuando no puedas dormir Pensando en las cosas que has vuelto a sentir Búscame Haremos el amor enamorados Haremos el amor apasionados Cuando no puedas dormir Pensando en las cosas que has vuelto a sentir Búscame No te avergüences de hacerlo otra vez Toma el teléfono y llama y estaré Saludos para el amigo el R.R.M. Compa Para la página en internet No puedo entrar Solo por las aplicaciones Puedes ver el chat A ver Solo por las aplicaciones Lo que pasa que yo no supe ni como pude entrar Compadrito Pero Te voy a mandar el link que me enviaron Ahorita te lo mando